Un gameplay adicional, 1-2. Este va a ser muy rápido y está bastante burdo, por decirlo así. Vamos a buscar ya el trofeo de platino. En ese momento ya terminamos el juego. Vamos a buscar varios collectibles. Y vamos a hacer varios trofeos de batalla, de combate. Y obviamente están los más extensos, por decirlo así, que son completar 100% los planetas. O sea que... A por ello... Vamos a ver... Epa, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos por acá. Vamos a ver entonces, primero que todo... A ver, esto está Bogano Explored, pero vamos a ver el mapa primero que todo. Ahí lo debe estar cargando. ¿Qué pasa? No me lo cargaste, ¿por qué? A ver, probemos con otro más bien. Con Dathomir... No, Bogano, espérate, a ver... Con Illum, a ver. Claro, ¿qué pasa con el otro que no me lo cargó? Efectivamente aquí ya se da uno cuenta que tenemos todo explorado. Tenemos todos los baúles y todos los secretos, ya que este planeta está completamente al 100%. ¡Illum, listo! ¡Cashik todavía falta! ¡Cefo, obviamente que falta! ¡Dathomir, le falta un poquitico! Bogano, muestrame... ¡Ay, esperemos a ver si es que se demora en cargarlo, pero... ¡Muéstramelo! ¡Vamos, amigo! ¡Ay, no me digas que me va a tocar ir hasta allá a buscarlo! Bueno, bueno, pero aquí abajo me muestra que me faltan 10... Tengo 9, 16 baúles. ¡Ajá, los secretos ya están listos! Me faltan los baúles. Bueno, lo que... Vamos entonces allá a hacer un trofeo. Que es muy divertido. Y es el de... Matar a alguien a punta de patadas. Vamos a ver... Ahora, sé que no sé mucho sobre la cosa de la Forza, o cuál es la buena parte. Pero la magia, seguro que suena oscuro para mí. Algunos pueden creerlo. Sé que Cal y Cere lo hacen. Bueno, ¿no es la prueba de que es peligroso? No sé. 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 Si, noé. Bueno, a ver. estas camisetas efectivamente reflejan mucho la luz voy a tener que escoger otro color vamos a ver muy bien entonces lo bueno de esto es que tenemos aquí una manera muy chévere este sector ya está listo este sector ya está listo me muestra 2D2 me muestra que este sector está listo me muestra por ejemplo que si bajamos acá vamos acá 4D5 por ejemplo este de abajo le falta este ya está listo este ya está listo este ya está listo subamos a ver acá subamos a este nivel ya esto está listo hombre donde están entonces ustedes acá a ver a este le falta mucho me faltan 4 baúles en este sector si bajamos si todo este sector le faltan 4 entonces listo 4 y este de acá este me faltan 2 me faltan 2 este 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 de acá el BOG25 muy bien ahí ya van 6 baúles si me está faltando 1 si me va faltando 1 si me va faltando 1 donde está el amigo mío vale aquí vale aquí en el Great Divide 4 de 5 falta 1 acá madre pero que es todo esto esto es gigantesco bueno por lo pronto vamos para este punto porque vamos a tratar de hacer ese poder vamos por allí necesito batallar con unos a ver a ver con unos cangrejitos que hay por aquí por allí supuestamente con esos cangrejos puedo sacar un trofeo que es matarlos a punta de patadas a ver no que todo no va a ser muy complicado ya me di cuenta a ver a ver a ver tíreseme ay 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 necesito que alguien tíreseme tíreseme vamos 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 alguien nooo nooo amigo nooo a ver a ver taca 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 a ver cuando mueve los cositos no ah si si no dale a ver todavía no todavía no a ver a ver como le tiro a este a este bicho a ver como le tiro a este bicho a ver como le tiro a este bicho ahhh donde hay mas de estos bichos bueno creo que allí a este lado no 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 tengo bichos acá ay 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 se le cae ese a ver como le cojo a ver bueno aquí ya tengo todos los los baúles bueno entonces vamonos de aquí muy bien aquí hay una vamos a ver hola hola donde están vea pues no van a aparecer ya enemigos esas texturas bueno a ver estamos en el hermit's abode bueno necesitamos ir esa este great divide donde estará ese bendito esto es muy grande hombre puedo buscar un solo baúl cual será donde estará ahí amigo bueno la gran división donde estará de aquí amigo mío la gran división ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? vamos a buscar ese bendito baúl a ver a ver a ver ¿Por aquí me puedo ir? No. A ver, espero que este no es el camino. Yo creo que ese baúl va a estar es... A ver, este bicharejo es muy difícil. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo veo. Muy bien, vamos a... Estamos aquí en el Great Divide. Gracias. A ver, a ver... El Great Device Yo creo que por aquí Por este lado va a estar Ese bendito Aul Tengo una Un presentimiento Que aún nos para allá Muy bien Efectivamente por aquí Ya no hay es nada de enemigos Un baulcito Un baulcito Un baul abierto ¿Dónde estás amigo mío? A ver Aquí seguimos en la Gran División Sí Bueno vamos a buscar por acá algo pues Vamos a buscar por acá A ver, a ver ¿Qué es este hueco? ¡Ninja! Ya empezó el gato a pedir comida ¿Qué hubo? Faltan 18 minutos ¡Ay! ¡Velo aquí! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bien Ay, qué bonito Igual metámonos por acá Ah, qué es esto ¡Uy! ¡Otro! ¡Sumerhite pues! ¡Sumerhite amigo! ¡Ey! 18 minutos ¡Faltan 18 minutos! Muy bien ¡Ah, qué bien! Bien, qué bien A ver A ver ¿Cómo estamos entonces acá? Efectivamente Esto ya es en el Taller abandonado Ya tengo dos de Cuatro Subamos Porque aquí tiene que haber más Vea Es que esta vaina es gigantesca No me joda No me joda La vida Bueno, en fin Aquí van dos Vamos a ver ¡Epa! Bueno Estamos acá Yo aquí ya He estado Muy bien Customizar Ahí La Veo La 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 Que La ¡Suscríbete! ¿Quiénes son los que hablan, hombre? ¿Dónde está esa gente? ¡Quince minutos, ninja! ¡Quince minutos! ¿Dónde puede estar, hombre? Dos de cuatro, a ver si aquí subo. Esto sigue siendo... ...el workshop abandonado. Voy a buscar por acá una buena tanda. Vamos a ver. Subamos que por allí yo... ¡Epa! 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 ¡Vamos a tomar! ¡Oh, tiene que ser! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo necesito irme allá a... Hombre, ¿cómo llega uno allá? Lo necesito es... ¡Ay, bien! ¡Ay, ya no necesitas! Lo que vamos a hacer es... A ver, antes de subir por acá... Por acá, por acá, por acá, por acá... Una... Yo creo que es más fácil... Llegar allá. Muy bien. Tratando de sacar un trofeo que es... Golpea a un enemigo... Con los tres estilos de sable... Es decir... A ver, bueno, es para allí... Aquí, amigo... Ojo, te caes allá, pues, que... A ver, ya cogí todos esos baúles de aquí adentro... Yo creo que no... Súbete... Muy bien, aquí hay un baúl que no... ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien, ese baúl es por... Aquí, por este otro lado, me imagino... Puedo llegar acá arriba... A ver... No puedo llegar por otro lado... ¿Qué hubo? Todavía falta... Once minutos... Once minutos... Once minuticos y ya llegamos... Ya casi... Ya casi, ya casi... Pequeñuelo... A ver, hombre, a ver... Por aquí me puedo trepar para llegar acá... Y saltar acá... Devolverme acá prácticamente... Esto no tiene para correr... O sea que no... Esto está apagado... Por ahí está listo... Sí... Definitivamente... Allá sólo puedo llegar... Vamos a ver... Vamos a ver... Sí... Este es para montarme acá... ¡Venga! Bueno... ¡Venga! 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 Vamos a intentar coger baúles. A ver amigo, a ver. Bien, aquel lado. No llevo ningún espacio. No me digas que me toca irme. No, 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 allí. Por aquel lado puedo. Yo creo que aquí hay más. Vogue dos sinkholes. Me faltan aquí dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos acá. ¡Apa! Vamos a ver. ¡Apidón! ¡Ah! ¡Ah! Apa! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Buen trabajo, BD. Listo, aquí me falta uno para escanear, aquí estamos listos, aquí estamos listos, aquí estamos listos, aquí estamos listos, listos, en teoría, me falta uno aquí de Kashyyyk, aquí en Kashyyyk me falta uno para completar un trofeo y es escanear todos los... Ay, hombre... ¿Qué hubo amigo, amigo? ¿Dónde vas? Ven... Tenía justo enfrente, vaya... Bueno, listo... Ayuda un poquito a que este man se va a buscar el baúl cuando está cerca. Bueno, pero yo necesito es... Bueno, como subimos allá... Ay, no me diga paz que voy a tener que... Tener que... No me diga paz... No me diga paz... No me diga paz... No me diga paz... Bueno... Vamos a hacer aquí una cosita que estoy muy bajito de... No me diga paz... 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 que necesita dos listo necesito ocho skill points para obtener este trofeo y luego me meto a esa training es un nuevo plus que tiene este juego después de haberse terminado el juego y ese entrenamiento me imagino que ahí puedo hacer en paz bueno es el que voy a hacer que este manejo y bueno eso me ayuda a ricard que más la fiesta que estoy haciendo yo es completando todos los trofeos para poder sacar el platino porque ya me terminé el jueguito si deseas puedes verlo en youtube en mi canal de youtube listo aquí voy a encontrar el otro epa epa disparate 25 que es que yo necesito saber una cosita una cosita slow a ver hold más hold R1 no pull pull yediflip push turn slow to no en su ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, ese es el trofeo, ¿no? ¿Estás bien, Biddy? ¡Hepa! 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 ¡O practico hay, ¿no? ¡A ver, amigo! Te quedaste cinco... ¡Ey! Aquí yoith... Muy bien. Eh, pero supuestamente eso da para matar, sacar un trofeo, a ver que ya lo haya sacado y no me haya dado cuenta. A ver, ¿cómo estamos aquí? ¡Ay, míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Qué bonito el baúl, hijo de madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Completamos aquí esto, este elemento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ah, es que está muy de papayita. Así no era la cosa. Te vas. Muy bien. Vos te vas también. Te vas, listo. A ver. ¿Qué es eso? Muy bien. Aquí lo que necesito yo es... Esa no era la idea. Pero bueno. ¿Cómo estamos acá? Tres de cuatro. Ay, no. Me faltan otros tres baúles. Tres de cuatro. Pero allí tengo uno. ¡Y que ya me tiré! ¡Me tiré! ¡No! ¡Me va a tocar hacer otra vez toda esta puta vuelta! ¡Ah! Dios mío bendito. No, no. Espérate. Sí. Me va a tocar devolverme. No, pero primero... Tratemos de... Hacer aquí una cosilla. ¡Ey! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va no y ni lo siquiera! ¡N Doimos prisoners de enferma! ¡Esto va a encontrar nuestra cl Economic Community. Calma, calma, que yo te necesito A ti, amigo mío Ah, listo, excelente Ah, qué puta, no es esa Ni acá Ah, qué puta, hombre A ver Listo, trofeo Exacto Excelente, trofeo de matar a un personaje con su propio blaster Con su propio rayo blaster Ay, pero no joda, me tengo que volver entonces A coger ese Meditemos Repongamos los hit points Para mí, amigo No, con eso, vamos a... Tírame, tírame una bombita Tírame una bombita Eso Bueno, cómo es que era la cosa Ir allí Pero Ahora lo que voy a hacer es caer allí ¿Y cómo lo hago? Saltando Retrocediendo Muy bien Va a estar complicado ese asunto Vamos a ver Vamos a ver Ay, 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 ojo con esto Listo Excelente ¿Y qué es este scan? Ah, un scan 3 de 3 Excelente Listo Ya completé todo Acá Cordobas Journey ¿Cuál me falta? Ay, me falta uno aquí El Ramos Ok, esto es en Cepho Me falta aquí el Astrium Esto es en Cepho también, creo yo Esto ya está listo Esto está... Ay, me faltan dos Scaneos para completar este trofeo también Ay, Imperial Tech Aquí me falta otro escaneo Rayos Caracteres Calcestis 5 de 5 3 de 3 4 de 4 5 de 5 3 de 3 2 de 2 3 de 3 3 de 3 2 de 2 7 de 7 So Guerrera Marikushen Sork, Tormo Iriena Muy bien Aquí estamos 4 de 4 Y aquí estamos 4 de 4 Ay, ay, ay Casi completito No puede ser Me falta un escaneo acá en Illum O sea que tengo que volver allá Ay, de Gattery Me falta también un escaneo allá en Illum Ay, tengo que volver allá Aquí estamos listos No, aquí me falta también Flor y Fauna Chucha madre Me faltan 4 de los Night Sisters Me faltan 7 de 11 Ah, no Me falta mucho todavía Vea Si no esto 5 de 6 8 de 11 Claro que esto Todavía me faltan Explorar mucho estos lugares O en Bogano Me falta Me falta algo Vaya, vaya En Bogano me falta The Researcher Ah, no Aquí me falta mucho Venía a ver Que todavía no había terminado Hombre En el Quest El Quest Ya, todo está listo Terminé No olvides darle Like Y suscríbete A mi página de YouTube Ah, no Aquí me falta A ver, amigo ¿Por qué estás así tan tembloroso? Bueno 2 de 2 En los Bogdus Sinkholes Ay, me faltan 2 ¿Dónde pueden estar? Aquí Me falta uno Aquí En el Warchuk Abandonado Ay, bueno Metámonos allá A ver Eh, hombre ¿Cómo así? ¿Será que está por aquí? Hombre, yo no lo he buscado bien A ver ¿Por aquí abajo me puedo tirar? No A ver Por acá Y si por aquí no puedo llegar Bueno Estamos por aquí A ver No Por aquí es donde vengo ¿Cómo es que entro ya ese Warchuk? Allá abajo ¿Cómo es que entro ya ese Warchuk? Ah, no Aquí está la entradita Pero si allá acabo de llegar Si allá acabo de llegar A ver ¿Esto es qué? El Great Divide 4 de 5 Ah, todavía falta este Bueno, pero primero Aquí Workshop ¿Qué amigo? Pues si ya te dieron la comida ¿Qué pasa amigo? Ven acá Sí Para que conozcan Para que lo conozcan Casi transparente vos también Ah, maldita sea Hombre Este Warchuk Aquí no va a ser Porque yo ya acabo de De ahí Es que el Warchuk Es acá El Warchuk No, esto es Bogdoss Sinkholes Este es el Bogdoss Sinkholes Bueno, el Warchuk También es acá Este también es el Warchuk Pero yo acabo de venir de allá Y acá también Aquí no encontré nada No, me tiro Voy a explorar A explorar A ver ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? Voy a llegar Por este tubito ¿Qué hay allí? Muy bien Vamos amigo A ver Vamos por este tubito A ver ¿Para dónde vas? Excelente Un escaneo Lo harí fauna Listo 4 de 4 Excelente A ver ¿Por aquí qué hay? ¿Por acá qué hay? Ay hombre No va a haber Por acá Algo para Pero si yo acabo de llegar Por acá A ver Eso Escanear Es que yo como No había escaneado Antes todo esto Hombre 12 de 13 Ay, ay, ay Ya casi Me voy a terminar Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya estuve Por aquí Ya estuve A ver ¿Qué por allá Me puedo meter? ¿Por allá ¿Qué podía haber? No Pero por aquí Ya me metí Hombre Por aquí Ya me metí Esta es la habitación De Don Hino Córdoba Por acá No va a ser Había un hueco Allá Que ella Busque Ese hueco Este es de aquí Ya me metí A ver A ver, a ver Ah, a ver Allí Este no lo he abierto Yo Uh, ah Rayos Rayos Y centellas Bueno De pronto aquí arriba A ver Yo subo un momentico Acá A ver qué Qué puede pasar ¿Qué puede pasar? Eh, más si Hombre Hay para aquí Un Y aquí abajo Ya está abierto Y entonces A ver Warchov Aquí hay un hueco Este es otro hueco Este es otro hueco A ver, a ver Hermit Zabot No Hermit Zabot Este Hermit Zabot Ya está listo Es acá Warchov 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 A ver Acá Venir Este punto Este punto Ya Cogí Ese Ese Este es el Warchov Ya está listo Ya estoy acá Subí Entré Aquí ya A ver Amigo Pero si ya lo escogí Allá abajo Ya lo escogí Allá abajo Este Este ya lo Abrí acá Donde está Donde está Maldito baúl Donde Podéis Estar A ver Ese Warchov Es por aquí Ya acabo De entrar Por aquí Abajo Que es A ver Este es el nivel Más profundo Esto es El Warchov Es que este Warchov Aquí abajo Listo Subo acá Acá Tengo todo esto Esto ya Esto ya lo explore Esto ya lo explore Esto ya lo explore Estoy acá En estos momentos Que es El Me va dando Como un desespero Bendita sea Ahora Esto va a tener que hacer Así Cerquita Porque Es que Si no Y Multiple Jo vir Listo iso Iso Lo Qu compute Si no Bueno Lo ero Out Lo 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 No me jodan la vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de perra? ¡Ay, Dios mío! Faltan dos. Bueno, vámonos a coger aquel otro y listo. ¡Qué pereza! 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 ¡Nos ya están abiertos! ¡Ya todos están abiertos! Ay, 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 yo por ahí no me meto Calma, calma Great Divine, listo, por ahí ya llegué Vamos a ir por allá abajo a ver si hay un... Si está ese barraco de estos lizaderos... Estos lizaderitos me la pelan Como que yo llegué aquí... La vez pasada... Como llego ya a ese espacio... Ojo con eso, amigo Calma, calma, que yo quiero montarme a ese... ¿Qué hubo, qué hubo, hermano? No habíamos cogido pues ya el... La cuerda ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? No, te vas pa'l suelo... Pendejo Oigan a este... ¿Cómo le parece, pues? ¡Ah! Oigan a este... Ya, pues... Voy a hacer que aquí encontremos ese otro... Que en su momento no lo... Pude abrir... ¡Ay, qué bien! De estos... ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡Trofeo! ¡Eso! ¡Moriste, pues! Excelente... ¡Matar a punta de patadas! ¡Woohoo! ¡Ah, qué va, hombre! Muérete tú A ver... Aquí ven como nada como... ¡Uy, qué bien! Bueno, esto como que no... Bueno... Me proporcionó un trofeo... ¡Súper bien! Ahora vamos para... Este lado... A ver si encontramos ese... Baúl... Ese elusivo baúl... ¿Dónde podrá estar? Bueno... Primero buscamos por este lado... Rápidamente... Por aquí no está... Por aquí no está... Aquí llamo a aquel... Interesante... Vamos a ver si por este lado... No está por allá... Nadie ahí... Nadie ahí... Vamos a ver... Por acá... No podemos desestimar... Nada... ¡Ay! Está abierto... Me dio como una emoción... Bueno... A ver... Meditemos acá... Vamos a encontrar... Vamos a encontrar ese... Vamos a encontrar ese... Bueno... Empecemos por abajo... Exploremos... 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 Bueno... En ese primer nivel... No fue... No fue... No... Lo que necesito es... Detenerlos del todo... A ver... A ver... Este es por donde vine a... A explorar ese lugar... Por allá no encontré nada... A ver... Allí encontré fue... Este... Aquello... 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 Y aquello... Te lo puedo creer... Hombre... Bueno... El que está... Por allá atrás... Listo... Porque no va a haber nada... ¡Rayos! Por acá... Llego... A tal lado... Por allí... Llego... A tal lado... Por allí... Llego... A aquel lado... Vamos a explorar ese lado... A ver... Por aquí... Por aquí... Por aquí... ¿Qué tenemos? No tenemos nada... Vaya... Vaya... Eh... Pero... ¿Dónde puede estar? Hombre... Esta espero acá... A ver... Devolvámonos y cubramos ese... Ascensor... Entonces... Que por aquí no fue... De huyo... Subterráneo... No fue... Llegamos nuevamente... A este punto... De huyo... Muy bien... Gracias por estar aquí... BD... ¿Dónde puede estar? No... No... The Great Divide... Listo... Ya sabes... Allá es The Great Divide... También... Pero... No... Será que está por allá... No, no... Pero en principio... Vamos a explorar por acá... A ver, que tenemos aquí, nada, por aquí no tenemos nada, ay, 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 ah, está abierto, por acá, a ver, por aquí llego y hago aquel, ahorita menos por aquí, a ver, velo ahí, velo ahí, qué belleza, qué bonito, muy bien, falta uno entonces, machos, ¿dónde estará ese hijo de la madre? ¿dónde estará ese desgraciado? Gracias. 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 Up here. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está ya veraco? Loca. ¿Dónde es que está? ¿No? No hay nada que me sorprenderá. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Muy bien, ¿dónde se ha de.* Vaya, vaya 16 de 16, 6 de 6 Pero Delta Tabank Bogano 4 de 4, 5 de 5 Un grupo de Researcher, me faltan uno de acá Remanentes de la civilización, me faltan dos escaneos Donde estarán esos hijos de la madre Si, yo ya explore toda esta vaina Muy bien Yo creo que podemos ir a la nave Y por lo pronto Terminaremos el streaming De esta parte Del lado de Bogano Se lograron buenos Se lograron buenos trofeos Chau 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 Se lograron buenos trofeos en esta tanda. No, 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 no. No me hagas nada. La fría fue mi compañía. Pero no me hagas en eso. No. Pero usar la fría como arma y usar la maldad como un propósito, es un sentimiento que sé. Y es difícil resistir. Necesito un momento para mí mismo. Bueno, señores, vamos a grabar aquí. ¿Hungry fellas? Ya sabes, estos chicos, han pasado casi tanto como nosotros. ¿Es así? Claro que es. En realidad, es un poco más difícil ser una planta. Pienso a alguien más para mantenerte a ti vivo. No tienes que hacer nada más que crecer. No puedes defender a ti. No sabía que te importaste tanto sobre la naturaleza. Cuando sé por un hecho, que no me hagas, me comer, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame una quinta. Bueno, entonces, soy un fan de la naturaleza. Buena que te haya. ¿Tienes eso? ¿O estás solo dando un momento difícil? Creo que es muy bueno. Tú eres importante, y no solo para esas plantas. Tú te ayudas a mantenernos vivos. Ah, no eres tan malo. Hey, solo por eso, voy a llamar un plan después de ti. Voy a llamar este niño. Qué honor. Hidiendo de Maren. Los monstruos fuera, el empire que probablemente sigue detrás de nosotros, y sí, la witch que levantó los muertos para nos matar. Ella está con nosotros, ya sabes. Sí, sí, tú dices eso. Así que si no intenta algo divertido, vamos a estar bien. No, no. Y nos vamos a estar. Sí, ahí está tu confianza de nuevo. Ya sabes, chico, si yo tenía tu confianza, yo sería el rey de la galaxia. Me gusta lo que piensas. BD, escúchame, hemos llegado un largo camino, pero si obtienes olor o lo que sea en mis plantas, bien, pues, cuidado. Bueno, exploremos a ver qué es esto de la meditación. Bueno, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Interesante. Bueno, vamos a ver qué es esto. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¿Qué es lo que pasa? ¡Stim! ¡Your fate is sealed! ¡Are you shaking, Jedi? ¡I am coward! ¡Flam harder! ¡Help, BD! ¡Cannot empty! ¡Cannot escape! ¡Full the Empire! ¡Okey! ¡Injured! BD, ¡Stim! ¡Qué maldita de estas! ¡Qué maldita de estas! ¡Target is highly mobile! ¡I'll catch you! ¡Close right! ¡Qué maldita de estas! ¡Jedi es clever! ¡Gah! ¡Okey attack! ¡Gah! ¡Your turn! ¡Injured! ¡Gah! ¡Gah! ¡Hm! ¡No! ¡Gah! ¡Hm! ¡Está muriendo! ¡Excelente! ¡Ahí va una! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! Sabes que has tratado de lo peor, pero cuidado. Bueno, me iré a comer. Si hay alguna cosa, ahorita vuelvo a un siguiente gameplay para seguir sacando trofeos. Hasta luego.